Hoy, en te lo resumo sino más, Total Recall, o el Vengador del Futuro, o Arnold Schwarzenegger haciendo caras raras. Esta historia transcurre en el futuro. Un futuro donde hay bocha de avances tecnológicos, como una tele cuadrada empotrada en la pared que Arnold elige a verlo muy cerca y muy de costado, ventanas de mentira para poner el paisaje que quieras, escáner que te escanean en el subte para ver si tenés armas y que seguramente dan cáncer, unas uñas de led que cambian de color con un click, algo que no entiendo como todavía no existe, o si existe. Unos taxis con unos conductores robot que dan mucho miedo, tutoriales holográficos para aprender a jugar al tenis, relojes para hacer holograbas de vos mismo y no sé para qué sirven, y también tienen mini pimmers, que eso es mucho muy importante. Aunque el avance más importante de este futuro es que los humanos colonizaron Marte, y el que se adueñó de todo fue este señor canoso que como es canoso es malo, y tiene gente trabajando en unas minas. Entre los personajes que hay trabajando para él está esta mina de un ojo raro, este chabón con una vagina en la cara, y esta mina con tres tetas que no las puedo mostrar porque me desmonetiza el video, pero usa la imaginación, aunque el mejor personaje de este mundo es la nana con ametralladora. La cosa es que el viejo canoso este privatizó el aire y estos tipos tienen que garparle para respirar, entonces se hincharon las bolas y se empezaron a reagrupar para independizarse, igual eso por ahora no importa. El que importa acá es Arnold. Esta es la historia de Arnold, un chabón re normal, bueno, normal dentro de lo que puede ser Arnold Schwarzenegger. Un chabón re normal que trabaja de obrero, que está casado con Sharon Stone y que le gusta usar su mini pima. La cosa es que todas las noches sueña que está en Marte con una mina, que se tropieza y les brota la cabeza. Cuestión que vive obsesionado con ir a Marte y como no le alcanza la guita, contrata un servicio que te meta recuerdos en la cabeza, así crees que te fuiste de viaje, pero en realidad no te fuiste una mierda, te quedaste en tu casa como un gil. Es como viajar usando LCD y Google Maps. Y además, le dice el dueño de la empresa, te podemos hacer creer que sos un agente secreto, así la vas a pasar joya. Que es como viajar usando solo LCD sin Google Maps. Dale, acepto, dice Arnold, que puede salir mal de inyectarme recuerdos en la cabeza usando una supercomputadora gigante. Bueno, si, sale todo como la mismísima mierda misma, porque Arnold empieza a flashear que es un agente secreto posta, y en el consultorio se alteran todos. Y la doctora les dice, no llegamos a inyectarle nada, parece que el tipo es un agente secreto posta y le borraron la memoria hace unos meses y está recuperando los recuerdos. Tanta mala leche vamos a tener, dice el doctor. Justo le vamos a inyectar recuerdos de agente secreto a un agente secreto de verdad. ¡La puta madre! Bueno, hagamos esto, propone el tipo. Lo meten en un taxi, lo mandan a la casa y acá no pasó nada. Arnold llega a la casa y se da cuenta que los amigos son todos agentes secretos que lo quieren matar. Y la esposa también es un agente secreto que lo quiere matar. Y todos lo quieren matar. Y él piensa, mirá en el quilombo que me metí, si yo estaba tranquilo usando la minipina. Pero no hay tiempo para minipiners, porque llegan más tipos a querer matar a Arnold y Arnold se escapa y se mete en un hotel y lo llama un desconocido y le dice, Arnold, vos no te acordás de mí pero yo soy amigo tuyo y vos sos un agente secreto. Ahora sé lo que yo te digo, ponete una toalla en la cabeza y agarra la valija que te dejo acá. Arnold se pone la toalla en la cabeza, agarra la valija y se va. En la valija encuentra un video del mimo que dice, Hola Arnold, soy Arnold. Arnold, vos en realidad sos un agente secreto de la agrupación de los independentistas que descubrió una cosa returbina sobre el señor tanoso malo. Entonces en vez de matarte que sería lo más lógico, devoraron la memoria y te hicieron pasar por un chabón común. Tenés que viajar a Marte y encontrar a un tipo que es un oráculo que te va a ayudar a recuperar la memoria. Sé que es mucho para asimilar más, teniendo en cuenta tus limitados dotes actorales. Pero confío en vos, este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Arre que no. Y ahí se va a Marte disfrazado de una señora y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque el disfraz falla y Arnold protagoniza una de las escenas más icónicas de la película. Y Arnold, que se acaba de enterar que todo lo que creía que era verdad era mentira, que le lavaron el cerebro, que descubrió que es un agente secreto que lo quisieron matar como 40 veces, va caminando como si nada con la camperita colgando del hombro, como si Arnold Schwarzenegger no fuese consciente de lo que está pasando en la escena. Chabón, actúa un poco, te están pagando millones. Ahí mismo aparece un doctor y le dice lo que ya todos estamos sospechando. Y Arnold no le cree, piensa que son todas patrañas. Y ahí aparece Arnold Stone y le dice, es todo verdad Arnold, todo esto es un sueño, tomate esta pastilla y volví a casa a usar la mini pimmers que te gusta tan. Pero no hay tiempo para mini pimmers porque Arnold ve que el tipo transpira y piensa, el tipo está transpirando, entonces lo que me dice debe ser mentira, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, creo que le voy a meter un buen tiro en la cabeza. Si, eso es lo que haré, le meteré un buen tiro en la cabeza. Y bomba, le mete un tiro en la cabeza. Y también mata a la esposa diciendo una frase épica de esa de después de matar. Y esta queda en mi top 3 de frases que se dicen después de matar. Después de esta. Y después de esta. En mi Instagram hice un video con mi frase favorita de después de disparar, lo ven ahí. Bueno, me fui para las ramas. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Lady Arnold se va con la mina con la que soñaba, que parece que era la novia, a la zona bajo tierra donde están los rebeldes y se encuentra con el holacuro, que es este enano que vive en la panza de ese chabón. Él le hace hacer un viaje astral para que recuerde todo. Y recuerda que lo turbio que descubrió del señor Canoso es una máquina que da aire grande. gratis a todos los que viven ahí. Pero a todo esto. Pero esto no es una trampa. Es la madre de todas las trampas. Es una super trampa. Y acá agarrate de tu tía porque se viene la revelación más revelación de todas las revelaciones. Hola Arnold. Soy Arnold. Vos sos en realidad siempre fuiste malo y amigo del Canoso. Te hiciste pasar por bueno para encontrar la ubicación del enano que cuelga de la panza. Después te borramos la memoria ya no me acuerdo para qué. Y acá lo encontraste y lo matamos gracias a vos. Sé que es mucho para asimilar más teniendo en cuenta tus limitados dotes actorales. Pero confío en vos. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Arre que no. A pesar de esta revelación, Arnold decide seguir siendo buen tipo y se va con la morocha a activar el coso ese que da aire gratis. Pero lo enganchan los malos y lo cagan a tiros. ¡A la penosa! ¡A tu tío de mierda! Y Arnold muere. Pero en realidad, ¿porque te acordás del reloj que te hacía el holograma de vos mismo? Bueno, lo estaba usando. Para eso sirve un holograma de vos mismo. No se me ocurre para qué más. Si se les ocurre algo, déjenlo en los comentarios. Ah sí, racatatatatá, a la mierda. Llegan al coso ese que da aire gratis y Arnold lo activa. La cagada es que se abrió un agujero en la pared y él y la pia salen despedidos. y como están en el medio del espacio se les empieza a hinchar la cabeza. Igual tranca palanca porque justo, justo, justo la máquina termina de dar todo el oxígeno y ellos se salvan y parece que no tienen secuelas después de haber estado así. O sea, creo que mínimo se tienen que haber meado y cagado encima. Pero bueno, qué sé yo, no importa, porque Arnold se vuelve bueno y se puede ir a su casa a usar la Mini Pimer. Si querés ver más resúmenes de Arnold o de películas de acción, te dejo acá alguno para que los mire. Y después veamos una me gusteada y una compartida y seguidme en Twitter que tengo Twitter y seguidme en Instagram que tengo Instagram y después de hacer todo eso, ¡hacele caso a mi tía Marta! Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos, punto. Besitos, besitos, chao, chao.